¿Qué es el neoliberalismo? Un concepto que diferentes personas le han atribuido diferentes cosas que la oposición critica de que no significa absolutamente nada y Andrés Manuel parece que piensa que significa absolutamente todo, pero que ha sido un proceso político, cultural, económico, que ha mermado varios aspectos de la vida pública, que ha trastocado la forma en que conseguimos la vida y la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Y en particular para hablar de cómo conseguimos la lectura, el libro, la cultura, tenemos aquí a dos grandes invitados. Primero les presento al amigo del ciudadano, el doctor Enrique Glockner, quien hoy resulta que es secretario de Cultura, pero no es eso, sino que es un hombre apasionado acerca de la cultura, no solamente en Puebla, donde es secretario de Cultura del Estado de Puebla, sino en todos lados. Un tipo apasionado y de convicciones. Gracias doctor por estar acá y bienvenido al ciudadano. Muchas gracias por la invitación y yo encantado siempre, aquí me siento en casa. Y como el siguiente invitado que tenemos es otro hombre de pasión, es un escritor poblano, promotor de la cultura y que ahora también tiene algún encargo burocrático como el responsable del libro del Estado de Puebla, pero no es eso, sino que más bien es un hombre de pasiones. José Luis Prado, gracias por estar aquí José Luis. Muchas gracias a ti por invitarnos, aquí también vamos a platicar con él. Pues arranquemos con este asunto, el neoliberalismo y cómo ha cambiado la forma en que conseguimos estos espacios culturales o espacios artísticos, doctor, y enfocándolo un poco a la lectura, que es el enfoque de este programa. Pues efectivamente el neoliberalismo es un concepto que algunos lo han tomado como estilo de vida, que yo creo que una de las grandes consecuencias y donde nos ha pegado muy fuerte a las sociedades que han adoptado este de inicio modelo económico y político, es en la desintegración del tejido social. Lo que el neoliberalismo no quiere es generar y fortalecer los tejidos comunitarios, porque en la medida en la que la sociedad se va descomponiendo y va teniendo esa complicación en organizarnos, en pensar de manera colectiva, en ir construyendo juntos una visión de país, en esa medida y en la medida en que se vaya pulverizando esta posibilidad, modelos como el neoliberalismo crecen, porque lo que buscan solamente es el individualismo, es fomentar que la gente no se organice, que la gente no piense, que la gente no dialogue, que la gente no conviva en los espacios que están hechos para ello, en el espacio público, en cualquiera de sus dimensiones, y pues sí, repito, más allá de un modelo que se podría llamar ideológico, que yo no lo creía tanto así, sí es esta forma de atacar lo social y lo comunitario. Yo creo que esa es la gran apuesta de esta visión y que en México se quiso matizar en los ochentas, principios de los noventas, poniéndole este mote de neoliberalismo social. Que por sí mismas son dos cosas que no pueden ser. O sea, si es neoliberalismo no apuesta por lo social, y lo social por supuesto que no apuesta por un modelo, una visión que precisamente busca el individualismo. Ese es lo que más hemos pagado en consecuencia, independientemente de las problemáticas económicas, de las problemáticas políticas, la gran corrupción que se ha dado en torno a esta situación en los últimos años que hemos vivido en países como México, pero que socialmente, ahí y culturalmente, es donde nos han pegado muy duro. Claro, otra cosa en la que yo haría énfasis en términos de los efectos del neoliberalismo o algo que genera, es la comodificación de absolutamente todo. O sea, empezar a ver o construir la visión de que todo es comprable, todo es vendible y todo es un producto. Homologable. Exactamente, y todo puede ser igual, ¿no? Y esta visión ha hecho que cambien las formas en que conseguimos diferentes cosas. Tú, Jorge Solís, fuiste librero, me platicabas antes del programa. Y platicanos un poco también de cómo, por ejemplo, a partir de este nuevo modelo económico y de visión, ¿ha cambiado la relación o cómo ha cambiado la profesión? Sí, justo estábamos pensando en las grandes cadenas de las librerías, cómo tienden ahora a, digamos, a ofrecer el producto y la cercanía que se puede o no establecer con los lectores y pensar en esta vieja idea de saber que llegabas, si había una persona que te conocía o que te estaba esperando con algo porque las novedades o el librito del pedido estaba dedicado para ti. Yo creo que ahí ha habido un cambio fundamental, sin embargo, creo, también como comentábamos hace un rato, que todavía por ahí existen algunos espacios de resistencia, digamos, ¿no? En donde todavía hay algunos agentes que pueden ayudarnos, acercarnos a la lectura de otro modo, ¿no? Es decir, sabiendo un poquito como el interés que tienes, por ejemplo, tú en cuanto a las noticias o a este asunto de la información, ¿no? ¿Cómo podemos recomendarte alguna novela o algún libro que tenga que ver con esto? Es decir, me fijo un poco en el perfil. Y existen varios, decía, libreros todavía por aquí en la ciudad, espero que en el Estado también, que siguen trabajando bajo ese esquema. Claro. Alimentando, perdón, un poco esta idea que dice Pepe, y lo que comentábamos hace un rato, el oficio de librero, la pasión por tener el acceso al libro, no solamente es el mecanizar el proceso de venta, ¿no? Y no vender el libro como un producto más, sino que entendiendo y encontrando esa empatía entre quien consume un libro y quien lo vende, el que podamos identificar esos gustos comunes. Entonces, yo recuerdo que alguna vez Pepe me ofreció un libro que es Adán y Eva de Mark Twain y pues me enseñó una faceta de un escritor que no sabía que era un así profundo ateo que escribió cosas durísimas en contra de las religiones pensando que había que transformar el mundo desde la visión de este autor. Entonces, Pepe me acercó hace 10, 15 años a este autor y ¿cómo te marca? O sea, no solamente es el que haya yo adquirido un libro como haber adquirido otro objeto y haberlo llevado a mi casa y haberlo utilizado, sino que te va marcando y te va dando una visión distinta que es lo que hacen los libros, transforma nuestra visión. Yo haría una analogía con la comida, con la gastronomía. No es lo mismo ir a un puesto de comida rápida, de hamburguesas, por ejemplo, de la marca que sea, donde quien te está preparando solamente va sacando el producto y lo va vendiendo y lo va poniendo en el mostrador y quien consume va y adquiere, sino cuando llegas a una fonda donde la señora sabe que te gusta el arroz o que te gusta más picante y te va a poner al lado un condimento más o una salsa que sabe que te va a gustar más, así yo lo podría ver con esa analogía entre lo que es un buen librero y el ir a comer a la fondita que vas recurrentemente y que ya hay esa comunicación, a veces hasta no verbal, que va generando que te sientas a gusto y que lo que estás haciendo lo disfrutes, no solamente te comas un producto X, sino que disfrutes esa comida. Claro, oye querido Enrique, José Luis hablaba de una palabra que siempre repetimos en la izquierda y un poco en este tipo de espacios de resistencia, una pregunta a la cual ni siquiera sé si hay respuesta o qué idea te surge, no pensé un poco ni que me puedas responder al respecto, pero ¿cómo resistimos? ¿Cómo resistimos a la tiranía del Kindle? o a la tiranía de la librería de cadena, que quizás son mejores estas tiranías a la alternativa, que es la no lectura, a lo mejor y es mejor la tiranía del Kindle a la no lectura, pero ¿cómo le podríamos hacer como para resistir a esta imposición neoliberal? La pasión por el objeto, el libro es un objeto maravilloso, que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en librería, sabemos que el simple hecho de abrir la caja donde vienen los libros, ese olor, te va generando ese gusto y ese placer desde ahí, por lo que vas a encontrar posteriormente. Cuando abres, quitas el papel celofán de un libro y lo empiezas a ojear, yo obviamente reviso un libro, ves la portada, ves el título, ves la contraportada, ves quién es el autor, ves el índice y a partir de ahí vas generando ya esa comunicación con el objeto y vas teniendo ya una predisposición a que te va a gustar o no te va a gustar, pero que también son recuerdos de infancia, o sea, si nosotros fomentamos en la infancia esa impronta del libro nuevo, ese olor del papel y la tinta, que se ha ido perdiendo efectivamente, pues seguramente eso va a ser adultos que el día de mañana recuerden con esa pasión, esas sensaciones, esa situación sensorial de acercamiento a este objeto, que no solamente está en las letras que contiene o en la palabra que se escribe ahí, sino que va desde, repito, el tacto. Cuando tú tocas un libro con cierto tipo de papel, las propias editoriales, uno ya va identificando, te podría decir con ojos cerrados de qué editorial podría ser tal libro, de qué colección viene, por el simple hecho de tocar las hojas del libro y sin ser presuncioso, simplemente por ser un lector y en su momento un librero que te permite esa comunicación con el objeto, el objeto en sí ya es maravilloso. Es como lo que sucedió con el cine cuando surgieron las videocaseteras, esta apuesta que el cine iba a desaparecer porque íbamos a tener en casa y ahora con las plataformas electrónicas también hay esta tentación, pero la magia del cine, de sentarte en la butaca, de tener la pantalla grande, del sonido, y le sumas las palomitas, le sumas el refresco, le sumas las otras actividades paralelas, el daño colateral que te hace ir al cine y que te genera sentar a tu hija o tu hijo y presentarle la magia. Me acuerdo cuando llevé a mi hija a ver a Chaplin, por ejemplo, e hicieron una temporada en una cadena de cines sobre Chaplin, cada semana exhibían dos películas distintas y mi hija ya había visto en la casa, en DVD, algunas películas de él, pero cuando fuimos a la sala y le mostré su pasión por personajes así, por historias como las que cuenta Chaplin, pues se transformó, y mi hija entiende, por ejemplo, esa diferencia. Con esta analogía que hice de la gastronomía y del librero, haría la misma analogía de que el libro tiene que tener esas sensaciones corporales y llevarlo desde la infancia, repito, porque eso va a generar que en el adulto haya esa impronta de oler el libro, de tocar las hojas, y ya la parte visual, bueno, pues es principalmente lo que tenemos como contacto directo. La pasión en sí misma es un acto de resistencia. Vimos en un sistema que nos... Quiere matar las pasiones. Sí, por completo. La pasión en sí es un acto de resistencia, pasión por lo que sea. Pasión realmente significa etimológicamente sufrimiento o dolor. Es el dolerse por algo, dolerse por algo ajeno. Vimos en un sistema que nos dice que no debemos de sufrir por nada más que por nosotros mismos. Pero apasionarse por algo ajeno a uno mismo es un acto en sí mismo de resistencia. Oye, José Luis, un poco ya antes de pasar al gran tema de esta mesa o este diálogo, ¿qué ha hecho este gobierno antineoliberal? ¿O qué pedazo de política pública le puede llamar la atención a la gente acerca de la promoción, a la lectura? ¿O cómo es que estamos articulando también la resistencia desde el acto de política pública? Sí, yo creo que hay varias. Y si no es tanto al local, ahorita entramos al local, me interesa como el federal, un poco haciéndose como esa acotación. Hay algunas cosas interesantes de Paco Ignacio Taibo, luego la doctora. Sí, justo estaba pensando por ahí en este programa que se ha fortalecido bastante y que además también nos ha tocado de rebote aquí en Puebla, que es el de salas de lectura. El trabajo que ha hecho Paco Ignacio Taibo, no solo en… ¿Qué es este asunto de salas de lectura? Las salas de lectura es, digamos, hay todo un trabajo de formación con lectores que lo que hacen es nada más y nada menos que llevar una biblioteca a cualquier espacio público. Digamos, puede ser desde una biblioteca que existe hasta un parque. Y la idea de esto es, una vez más, como regresar al punto neural que es lo comunitario. Acercarnos, conversar acerca de los libros y poder empezar a generar una comunidad lectora. Esta me parece que ha sido una de las actividades que se ha fortalecido muchísimo ahora. Y la otra, bueno, pues todo este camino también que han hecho acerca de las ferias de libro. Toda esta maquinaria que le ha quitado como… O que más bien no se compara con la formalidad que tiene, por ejemplo, la Feria de Libro de Guadalajara, porque esta la pone de manera horizontal. Pienso, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también puedo pensar en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, en donde tú vas pasando y de pronto encuentras una cantidad no solamente de editores, pensando en editoriales, sino que también encuentras a los libreros. Libreros de libros de usados, por ejemplo. Entonces me parece que hay como un trabajo que es distinto, que es muchísimo más horizontal, decía, y que de algún modo pone el libro al alcance de todos. Es decir, también ahí podría pensar un poco en las políticas de los precios. ¿Hay libros de tres pesos en ese sexenio? Baratísimos, ¿no? Y que no por baratos tienen una calidad menor. Ahora he visto cosas de escritores contemporáneos en 17 pesos y yo digo, o sea, caray, uno no lee por qué. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la política en particular del libro y de fomento a la lectura que ha habido en este gobierno, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que tiene diversos actores que se han encargado de estas políticas de gobierno. Una de ellas tiene que ver con la obsesión de Paco de que el libro tiene que ser barato y tiene que llegar a todos y todas. Con este también la negociación que hay que hacer con las casas editoriales al respecto, porque también no es fácil. Hay una industria editorial que tampoco puedes debilitar tan fácilmente y que debes de generar como esa armonía entre la oferta editorial comercial que tiene que existir con la oferta gubernamental de libros de muy fácil acceso en cuanto a, primero que nada, la lectura como el costo. Por ejemplo, la colección de 21 para el 21, que eran 21 títulos para el siglo XXI, para leer el siglo XXI, fue de alguna manera una apuesta a publicar 2 millones 100 mil libros de manera instantánea. Seguramente se han publicado muchos más en otros tiempos, pero aquí fue sacar 2 millones 100 mil libros al mercado, gratuitos, y que no solamente ahí encontrabas un acceso a un libro gratis, sino qué tipo de cosas estaban publicando. Se publicaron muchas cosas de autores del siglo XIX, autores liberales, que estaban muertos en cuanto a la publicación y a la lectura de este acervo, y me parece que la política del libro en este país fue hacia allá. Y la otra política que tiene que ver con la memoria, que es un poco la apuesta de la doctora Beatriz, que busca tener una visión donde la lectura del libro nos lleva a algo muy importante que es lo que nos hace humanos, que es la memoria. Y también generar diversas estrategias, desde el Archivo General de la Nación y otras instancias, de cómo vincular diversas políticas de gobierno con un ámbito de recuperar la memoria histórica de un país. Claro. Ahora, en este sentido de los gobiernos antinoliberales, yo sé que tenemos una audiencia de todo el país, pero concentrémonos un poco, me gustaría platicarles un poco acerca de lo que sucede ahora en Puebla. Afortunadamente, el pueblo de Puebla tiene un gobernador apasionado, de la lectura, una persona que ha decidido hacerlo también en un acto prioritario, en ejercicio de gobierno, y por ello recientemente publicó un decreto. Secretario, ¿podría contextualizar un poco a la audiencia acerca de qué trata este decreto y cómo va la cosa? ¿En qué consiste? Claro. El 28 de diciembre de 2023, en el periódico oficial del Estado, se emitió un decreto para declarar que 2024 sea en Puebla, en el Estado de Puebla, el año del libro y la lectura. ¿Eso qué significa? Durante muchos años, organizaciones internacionales, países, diversas instancias o instituciones, se han esmerado en decretar el año o el día de algo. ¿Con qué finalidad? Primero que nada, visibilizar esa cuestión, ese tema, ese concepto que se quiere mostrar. segundo que al nombrar este año se alineen todas las políticas, no solamente de gobierno, sino también empresariales, editoriales, aquí el mundo editorial que existe en Puebla, los propios actores, instituciones educativas, etcétera, hacia un fin, que en este caso es un objeto y una actividad, el libro y la lectura. Como bien dices, el gobernador tiene, es un apasionado también de la lectura y de la cultura, él se preocupa mucho por el patrimonio, tiene una obsesión con el patrimonio, conservarlo, este ámbito de decir, estamos heredando un patrimonio que viene de muchas generaciones atrás y cómo conservarlo y preservarlo para las generaciones futuras. Esto es parte recurrente en su discurso de cualquier tipo, no solamente los discursos en el ámbito de cultura y no solamente hablando de patrimonio material, sino hablando de patrimonio material, inmaterial y comunitario, que este último es un patrimonio poco reconocido y que se ha trabajado poco en el ámbito académico y que ahorita en la Secretaría de Cultura junto con el INA estamos trabajando en conceptualizar más y generar formas de identificar este patrimonio comunitario. Entonces, la lectura como tal, en una ciudad, en un estado con una enorme tradición, tenemos una biblioteca como la Palafoxiana, pero también tenemos una biblioteca como la Fragua, que es igual de importante que la Palafoxiana, que la alberga la Universidad Autónoma de Puebla, que son dos grandes centros del saber, de la memoria, que son resultado de los cinco colegios jesuitas que hubo en la ciudad de Puebla y que se pudieron rescatar y concentrar en dos espacios distintos todo este gran acervo. Tenemos, por ejemplo, Puebla, es donde nació el movimiento de... Siempre se me olvida... ¿Eh? El estridentismo. El estridentismo, siempre se... El movimiento estridentista nació el primero de enero de 1923, acaba de cumplir 101 años el movimiento estridentista, que es previo al movimiento surrealista europeo. Y ese nació en Puebla, con también una gran tradición, y bueno, pues las personas de letras que han nacido en nuestro estado, en nuestra ciudad. Entonces, el decretar que un año sea el año del libro y la lectura, es una postura, yo diría, cuasi ideológica también, una postura frente a algo que se considera importante, trascendente, prioritario, y que se entiende como algo que debe ser transversal a todo. Estamos trabajando de manera directa, obviamente, con la Secretaría de Educación Pública. El decreto sale a la iniciativa de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, pero estamos caminando de la mano con las demás dependencias para llevar a cabo acciones, porque el libro y la lectura caben en todos lados. Y también estamos haciendo vinculación con empresarios, fortaleciendo los programas que ya existían en nuestro estado, y una serie de cuestiones que, repito, de entrada, visibiliza, le da ese renombre, esa importancia, y segundo, nos lleva a implementar acciones concretas. No hemos localizado, y no quiero hablar de manera absoluta, pero no hemos ahorita identificado que otro estado de la República haya hecho algo similar en otro momento, que haya decretado que haya el año libre de lectura en cualquier otro estado o ciudad en México. El único referente directo que tenemos es, en 2005, Barcelona hizo la misma acción. En la ciudad de Barcelona, este año fue el año libre de lectura, tal y como se decretó aquí, y que en España acaban de sacar el decreto por la lectura, con Irene Vallejo, que le encargaron, que hicieron un manifiesto por la lectura, que es un documento como tal, un manifiesto, pero que también abona a esta visión de creer y apostar en la lectura como la mejor forma de transformar conciencias. Claro. Oye, José Luis, pero si yo agarro ahorita, yo digo yo decreto que yo soy el mejor entrevistador de México, de Puebla, pues sí marca postura, sí marca un poco mis prioridades, y es importante, igual que lo hace el decreto del gobernador. Pero ahora, el decretarlo no es suficiente, sino que debe de haber técnica en la ejecución de la acción del gobierno. Un poco, ¿qué significa esto para la Secretaría de Cultura, para la Secretaría de Educación Pública, para el gobierno? ¿Qué se va a hacer? ¿O cómo se va a ver reflejado? ¿La gente qué va a empezar a ver en la calle? ¿O qué va a ser distinto? Bueno, como decía el secretario, primero, ¿no? Vamos a, trabajamos, esto sale de la mano de las dos secretarillas, tanto la Educación Pública como la Secretaría de Cultura, y hay muchísimo que hacer, digamos, tenemos este bagaje, y también sumaría, perdón, nada más esto, que es algo que yo descubrí apenas, y que estoy enamorado, que es la Biblioteca Fernando Tola, que tenemos en Casa de Cultura, que es una maravilla, por todo el acervo que mantiene, está especializada en literatura del siglo XIX, pero además mantiene ahí el trabajo editorial de este Fernando de Tola, que trabajó con Barral Editores, y que creó una editorial en Puebla, que era la primera, que tiene unas maravillas, todos pasamos los ojos por una, por esta colección, La Nave de los Locos, que traía literatura contemporánea, por ahí estoy hablando del 60-70. Entonces, estas cosas, que están ahí, y que probablemente nos hace falta comunicarlas, y luego también sumaría la importancia de la red estatal, de bibliotecas que comentaba hace un rato el secretario, tenemos 618, y ahí voy un poco, hacia qué podemos hacer, o qué es lo que se está pensando. 618 bibliotecas en el estado, 618. De la red estatal. Solamente de la red estatal, adicionales las privadas, o las de las universidades. Universidades, hay más de 300 instituciones de educación superior, y uno de los primeros requisitos para abrir una institución de educación superior, es tener biblioteca, pues el chiquita, grande, de cualquier tamaño, pero si no tienes biblioteca, no puedes abrir una universidad, o una carrera. ¿Y cómo se compara Puebla con los otros estados? La red nacional tiene más de 7200 bibliotecas. Y aquí hay 600. Aquí hay 618, somos el segundo estado, después del estado de México, perdón, le rompo un poco la palabra a Pepe, pero nada más retomo un dato más. Apenas estuvo en Puebla el director general de la red nacional de bibliotecas, de la Secretaría de Cultura, Rodrigo Borja, y él nos daba datos que son impresionantes. Primero, la cobertura de bibliotecas es del 96% del país, en los municipios. O sea, el 96% de los municipios del país, tiene una biblioteca, como algunos productos que se comercializan, de sodas y de pan. Tiene presencia prácticamente todo el país. Se estima que, dada la cercanía, en municipios donde no hay bibliotecas, pero que el habitante tiene cerca una biblioteca en la comunidad al lado, o en el municipio al lado, hay una cobertura de prácticamente el 99% de la población. Y otro dato muy significativo, somos el país, México, que en América Latina tiene mayor número de bibliotecas públicas. Le sigue Brasil con solamente 3.000 bibliotecas. Y con, obviamente, prácticamente 2.5 veces más habitantes, y en un territorio, pues también no se... No partimos de la nada, o sea, hay elementos de donde trabajar, hay cosas ya hechas, pero síguenos explicando un poco las acciones a emprender con este decreto. Te decía de este, no, pensemos entonces en 618 bibliotecas, y una de las acciones que hemos estado trabajando es convertir a las bibliotecas en pequeños espacios culturales, ¿no? Digamos, imagínate tener 618 espacios culturales, ¿no? Entender las bibliotecas únicamente como una bodega de libros, donde la gente va a sacar un libro, tampoco es eso, la biblioteca debe ser eso. ¿Qué significaría ser un espacio cultural? Debe estar viva, debe de haber conversatorios, debe de haber conciertos, es decir, debe de haber incluso los saberes, ¿no? Si pensamos en alguna comunidad lejana, ¿qué es lo que trabaja la gente ahí? Cursos de telar, etcétera, todo esto que al final abona a la cultura, ¿no? Entonces las bibliotecas tienen esto. Y estaba pensando en un dato que me parece muy interesante de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural, que fíjate, el dato es para 2020, que es hasta donde está actualizada, y tiene como los cuatro elementos más importantes del consumo cultural, comenzamos pues por el cine, ¿no? Después tiene los conciertos y después la visita a los museos. Y el cuarto lugar no son las bibliotecas, pero sí son las librerías. Y me parece que justo en este marco en el que estamos comentando, me parece que el espacio de la librería, al igual que el espacio de la biblioteca, debe de convertirse para que la gente también se apropie de ellos. Es decir, abrir más a los conversatorios, a la participación, incluso pensando en iniciativa privada y el Estado. Sí, es lo que comentamos al principio. El neoliberalismo es lo anticomunitario. Al final se puede reducir un poco a eso. O sea, el convertirlas en espacios comunes es justamente lo que se debe hacer en estos actos de resistencia. Completamente de acuerdo. Don Enrique, un poco para que nos sigas platicando acerca de las acciones a emprender. Y sí también en términos de las infancias, lo que comentabas antes de que es importante introducir la lectura y el libro a las infancias, o desde el cine lo nos platicabas, ¿qué se va a hacer con los niños? Mira, hay varios programas en la Secretaría de Cultura que ya venían trabajando, pero los vamos a fortalecer. Y otros vamos a iniciar acciones nuevas. Hay un programa que se llama Las Israíces, que ha venido haciendo un excelente trabajo en el Estado y que ha ido promoviendo diversas actividades enfocadas al cine, al cortometraje. Se han hecho cosas y ejercicios buenísimos. Un libro que ha ganado premios internacionales, que es Los Arrullos en Lenguas Originarias. Entonces, se ha ido trabajando, se va a hacer la segunda parte de este libro, que es una premisa. Pero el ir encontrando en la infancia este placer y este gusto, mi hermano Fritz dice mucho que cómo queremos fomentar el hábito de la lectura si la biblioteca se convirtió muchos años en la sala de castigo. Estabas en la escuela y te portabas mal y te mandaban a la biblioteca a leer como castigo. Entonces, el espacio de la biblioteca y el objeto del libro se volvían casi casi los verdugos del castigo para los habitantes. Entonces, desmitificar toda esta vida de crueldades que hemos hecho y volver que muchos de estos programas se hagan en las bibliotecas. Mucha capacitación para promotores culturales, para promotores de lectura, para bibliotecarias y bibliotecarios enfocados a la infancia. La Red Nacional de Bibliotecas ofrece un enorme catálogo de capacitaciones virtuales principalmente, pero vamos a traerlos presencialmente a Puebla para que todos estos especialistas en fomentar el hábito de la lectura en la infancia puedan tener contacto directo con quienes en el Estado están trabajando estos temas. También el tema de la escritura en las infancias. Vamos a fomentar diversas actividades y talleres para que niñas y niños puedan empezar a practicar la escritura, obviamente no haciendo novelas, pero que empiecen a practicar y a escribir su vida cotidiana, las tradiciones de su comunidad, la historia del abuelo, lectura en voz alta. Cuando yo leí que el Don Quijote fue una novela que se escribió por entregas, primero, en fascículos, digamos, se diría hoy día, y que estaba hecha para leer en voz alta. El Quijote era una novela, la primera en lengua española, pero que se escribió para leer en... En la plaza pública. En las casas. Como después de muchos años en nuestro país, la gran tradición de ver telenovelas en familia, El Quijote fue una novela escrita que se iba haciendo por entregas y que las familias esperaban el siguiente fascículo, la siguiente entrega, para leer en la familia. Entonces, la familia leía El Quijote e iba pasando la lectura, y entonces, a mí me pareció fascinante entender que ese gran libro que es Don Quijote de la Mancha se haya concebido de esa forma, ¿no? Cuando obviamente no hablábamos de promoción de la lectura, no hablábamos de fomento de la lectura, no hablábamos de estos conceptos. Entonces, bueno, el poder generar este tipo de actividades y herramientas en la familia para que se pueda leer en voz alta, en familia, en las escuelas, que no es sencillo, no sé si hayan leído alguna vez El Quijote en voz alta, pero... Ni leerlo no en voz alta es sencillo, ¿no? Exactamente. Lectura en silencio también tiene sus complicaciones por el uso del lenguaje, pero el poder generar actividades que puedan ir desde lo macro, desde el espacio público hasta la familia. Y que hagamos programas que incentiven a que en este año sea un parteaguas, un antes y un después, a partir de estas actividades y que se vayan haciendo hábitos, ¿no? Hablamos siempre del hábito de la lectura. Y sí, como el deporte, como muchas actividades, son hábitos que si no los alimentas, si no los frecuentas, si no lo haces de manera regular, pues se pierde también, ¿no? Claro. ¿Qué más nos falta, José Luis, acerca de qué otras acciones podemos pensar o cómo la gente puede concebirlo de forma distinta? No sé si, por ejemplo, vayan a hacer algo con escritores en términos de que se publiquen más libros este año. No sé, cosas que se me ocurren. Bueno, hay muchas ideas. Hay, por ejemplo, también mucho rescate que se puede hacer de escritores, como decía hace un rato del secretario, nombres importantes. Estoy pensando en algunos autores como Juan Hernández Luna, este escritor de policiaco, además de la tradición, que cuesta ahora mucho trabajo, por ejemplo, encontrar sus obras, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer como un rescate de ciertos autores, de ciertas obras y ponerlas al alcance de la gente. Además, por supuesto, de todo lo que ya se trabajaba en la secretaría, que tiene que ver con los tallores de escritura, ¿no? Hay toda una línea ahí de trabajo que se hace de manera virtual y que también se hace de manera presencial. Pero la idea también es poderla llevar a estos mismos espacios que decíamos hace un rato que son las bibliotecas. Y no estoy pensando en la biblioteca de Amosov nada más, sino estoy pensando, por ejemplo, en la de Jicotepec de Juárez o en Zacatlán o el lado más lejano del Estado. Sí, siempre ha habido una crítica constante, no a esta, sino en general a las administraciones, a la administración pública, en general, en términos de cultura o de lectura, en cuanto a que se concentran en las capitales, ¿no? Se concentran y luego en algunas zonas específicas del país hasta dentro de eso. Pero, pues sí, la gente en comunidades rurales no tiene menos derecho que el resto a acceder a la cultura, a acceder a la lectura. Qué bueno que también lo ven así. Una de las acciones que digo, y hemos platicado muy poco con Pepe esta acción, pero a mí es de las que más me gusta, es vamos a hacer una especie como de guerra de guerrillas en cuanto a las ferias del libro. O sea, en lugar de hacer una gran feria del libro, se van a hacer pequeñas ferias del libro temáticas vinculadas a cada una de las dependencias de gobierno y otras instituciones. No solamente lo vamos a trabajar con las dependencias de gobierno, por ejemplo, medio ambiente, ¿no? Que podamos tener una pequeña feria del libro de un día donde todas las editoriales y todas las librerías nos manden su acervo y ese día quienes son especialistas o están interesados en la materia como medio ambiente, por ejemplo, puedan encontrar ahí áreas especializadas con dos o tres expertos hablando sobre el tema, o sea, una jornada de un día donde va a haber conferencias, va a haber intercambios, va a haber foros y también va a haber venta de libros de esa temática, ¿no? Apenas hablaba con abogados y me decían hagamos algo también de derecho, ¿no? Necesitamos una pequeña feria del libro de derecho, entonces la intención es hacer durante todo el año pequeñas ferias del libro que estén fomentando temáticamente en lugar de generar una infraestructura para una gran feria del libro, queremos hacer la mayoría de estas en la Casa de la Cultura porque además este año cumple 50 años y es nuestra casa de todos los poblanos y poblanas, pero también estamos viendo descentralizarlo en otros municipios y en otros edificios que tenemos en la propia Secretaría y en otros lugares donde consideramos que pues debe de llegar todo esto, ¿no? O sea, porque también estamos en contra de la centralización, eso es algo que no nos gusta y que vamos a incentivar. En el mes de marzo a mediados va a haber en la Universidad Interserrana de Indiautor un Indiautor itinerante, van a venir 15 funcionarios federales a Huacatlán a la Sierra Norte para que las personas que tienen un libro un cuento poesía cualquier género una canción puedan registrar los derechos intelectuales ahí la idea es entre 100 y 150 personas puedan registrar su propiedad intelectual y lo vamos a hacer no lo quisimos hacer en la ciudad de Puebla lo queremos hacer fuera de la ciudad y en este caso pues en la Sierra Norte que es un espacio donde conecta de alguna forma las dos sierras la Norte y la Nororiental ahí pueden llegar personas de cualquier comunidad y que también es parte de esto porque es proteger la propiedad intelectual porque también es otro problema y de eso se habla poco hablábamos hace un rato de formación de públicos pero también hay que formar y hay que buscar mecanismos de protección de la propiedad intelectual que también es un debate en el ámbito del mundo editorial hablemos ahora ya brevemente como para también ir cerrando este programa es un programa político y todo lo que hemos platicado han sido asuntos políticos en el sentido de que lo político es lo común pero también politizándolo un poco a ver a Peña Nieto le hacían una pregunta en la Feria Internacional del Libro le preguntaban hoy de sus tres libros que le habían cambiado la vida una pregunta que también luego le hacemos la crítica a Peña Nieto por la respuesta pero la pregunta en sí misma pues un poco es difícil decir a ver qué libros qué tres libros me han cambiado la vida yo alguna vez a los 18 años en la universidad le preguntaba a una compañía de que estudiaba literatura oye cuál es tu libro favorito y dice pues es que es un absurdo no te puedo decir cuál es mi libro favorito tengo muchos no, no es imposible pero a ver recomienden un libro a la audiencia o cuenten algo de algo que les haya pasado ¿Ustedes libros que nos gusten tú Pepe? Fíjate que yo ahí te iba a dar la vuelta un poco estoy pensando en esto para no caer en este lugar común de decir ok ahí están los libros que me han hecho lo que soy además estaba pensando en este recuerdo que uno tiene de aquel libro que te viste leyendo entonces pienso por ejemplo cuando era niño muy pequeño que estaba leyendo un libro y cuál era ese libro era el libro de Lazarillo de Tormes que comentaba otra vez también en un programa que probablemente ese libro no lo había concluido en ese momento porque era muy pequeño sin embargo la idea de verme leyendo se volvió como algo importante esta idea de parecer algo quiero parecer un lector por ejemplo y ya si ahora sí quiero hablar de algo por supuesto de un autor que a mí me encanta que se llama Ricardo Pilo un escritor que hace unos años murió un escritor argentino y él tiene un librito que es un librito de relatos que se llama Prisión Perpetua que me parece interesantísimo porque lo que hace es recuperar la tradición de la literatura norteamericana de Faulkner de Melville de Hemingway y que la reconfigura para la vida que está pasando en ese momento el joven escritor Piglia que debe tener unos treinta y tantos años ese libro para mí está roto mordisqueado manchado y es como mi bademecon es el libro al que puedo regresar yo lamentablemente yo creo que para mal bueno no sé si para mal pero mi generación es la generación Harry Potter y hasta así hay documentación periodística casi se refiere a esta generación como la generación Harry Potter y por los que cuando éramos niños era lo que leíamos todos pero leían que ese siempre fue el valor ya si quisiera yo como recomendar algo distinto o el que ya me recuerdo como ya introduciendo al acto de la lectura ya adulta quizás fue la trilogía de Nueva York ni recuerdo quien lo escribió creo que fue John Dos Pasos no 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 Paul Oster sí fue Paul Oster exactamente también tiene un par de películas Paul Oster que me parecen malísimas pero ese libro en particular y luego también tiene otro Timbuktu en donde el personaje principal es un perro y todo el libro sucede a través del personaje que es un perro y va y se le pierde un hueso y lo va buscando y luego pues resulta que lo castran y ya ni sabe que le pasó etcétera pero Paul Oster en ese libro en particular la trilogía de Nueva York me pareció fenomenal yo mira de libros por ejemplo de infancia mi padre cuando yo era muy pequeño trabajaba en una distribuidora de libros rusos chinos y cubanos y cada vez que venía a Puebla pues estaba en la Ciudad de México me traía libros y me regalaba muchos libros comentaba tengo el libro del circo chino de Pekín del circo ruso tengo libros que se publicaban en esa época pero había un libro que me gustaba mucho y que me marcó que se llamaba el muchachote machote que era la historia es una historia rusa no recuerdo el autor que creo que era Chekhov que habla sobre es como el niño como el Pípila ruso que en la revolución rusa este niño es un niño vaguito que andaba por ahí por las calles robando cosas y lo encierran en un lugar los soldados y luego haya como escaparse y como darle comida a los soldados que vienen del ejército rojo y se vuelve como un héroe en la historia en la mitología de la revolución rusa otro libro que a mí me marcó muchísimo fue Fuga, Hierro y Fuego de Pakugneso Taibo I que es una novela maravillosa sobre Puebla que leí en la carrera universitaria y que sin duda cuando lo leí mi visión sobre Puebla cambió muchísimo sobre todo esta descripción que hace al principio de cómo bajan Los Ángeles a pasar la ciudad pero como él mismo dice son ángeles desmadrosos que compiten a ver quién llega más alto y quién puede volar y correr más rápido ¿Pero de qué va la novela? La novela es sobre un motín de monjas en el siglo XVII que hubo en Puebla cuando el obispo en funciones quiso quitarle los privilegios que tenía dentro de los conventos Puebla en ese momento tenía per cápita más conventos que cualquier ciudad en el país la ciudad que más ganaba de manera absoluta era la ciudad de México pero la ciudad de Puebla tenía más conventos tenía más de 35 conventos que se consideraban claustros que era donde las mujeres entraban y nunca más volvían a salir y entonces estas monjas se amotinan contra el obispo pero para explicar y contextualizar esta vida de conventos conventual perdón de Puebla Paco Taibo empezaba escribiendo desde cómo llegan a 33 familias que se trajeron 33 familias de España para fundar Puebla y una viuda que era la viuda que cuidaba la moral de los poblanos y que dices que te generó este libro te enamoró de Puebla si claro yo soy poblano pero a partir de ahí cambió mi visión de Puebla y vi muchas cosas y otro libro que en su momento fue coyuntural que fue cuando nació mi hija es un libro de Sabater que se llama El valor de elegir el valor de elegir que habla sobre el tema de la libertad y como la libertad está en función ese ya no es novelesco no es novela es un libro de filosofía habla sobre ética y bueno obviamente El infinito en un junco es recientemente una de las que tampoco es una novela es una especie de ensayo anodelado que habla sobre la historia del libro antiguo y que por ejemplo un personaje de la historia que a mí nunca me ha llamado la atención como Alejandro Magno a partir de la lectura de este libro me generó mucha curiosidad como personaje histórico yo tenía otros personajes históricos como parte de mi idiosincrasia personal pero el hablar de Alejandro Magno en este libro novela ensayo si me generó mucha curiosidad de lo que hizo por el libro de hacer una biblioteca que tuviera todo el conocimiento de la humanidad y todo lo que pasó para que esto pudiera pasar y que nunca se ha logrado quizás a la gente hoy en día le cuesta o le da algo de miedo tomar posiciones ideológicas el ciudadano a mí me gusta pensar que el color azul que tenemos es irónico porque este es un medio de izquierda es un medio de izquierda y no nos da miedo decirlo y en ese sentido conseguimos también la izquierda como lo que comentaba como lo que comentaba Pepe como la resistencia permanente y esta mesa este análisis fue un acto de eso un acto de resistencia permanente un acto de estos que tenemos que seguir haciendo para promover aquello que nos quieren nos quieren quitar el derecho a la lectura el libro el derecho a sentir algo más más allá que nosotros mismos tenemos el derecho a trascender entonces gracias gracias don Enrique por haber estado aquí y gracias Pepe por haber estado acá que bueno que vinieron y vuelvan pronto gracias a todos por haber visto esta mesa y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.